Irma y me tratas mal, y aunque mi Dios te podría curar, cuando te quise y te quiero, todavía. Adiós, amor, me voy de ti, esta vez para siempre. En marcha atrás, porque sería fatal, adiós, amor, me voy de ti, el amor de tu vida. No existen, no existen, no existen, no me dores la creencia, me resigné de olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste.